Me acompaña el senador Tommy Galán. Tommy, muy buenos días. Bienvenido a esta cobertura por CDN. Buenos días. Aquí preparado ya para casi dar inicio a la asamblea revisora con un mandato expreso para el día de hoy. Hoy es un gran día, un día para la historia. Ha habido muchos rumores de que hoy Tommy podría conocerse en dos lecturas consecutivas por aquello de la soberanía de la asamblea para poder modificar el reglamento. ¿Qué hay de cierto y cuáles son los ánimos para el día de hoy en ese sentido? No, yo pienso que lo que está establecido, sobre todo está en contenido en la ley de convocatoria. Exclusivamente en lo que se refiere a la modificación del artículo 124. Lo que se ha hablado con relación a lo que manda el reglamento interno que se creó en la... que regula la asamblea nacional, que fue una modalidad. En este caso ese reglamento se dio paso para la reforma del 2010 y plantea un procedimiento de dos lecturas, cinco días por el medio. Y pienso que ese criterio se estableció porque estábamos hablando de una modificación que incluía 277 artículos. Había que ser cuidadoso, prudente, frente a dar tiempo a ver reacciones y cualquier dirección que podría lograr una corrección en ese tránsito de esos cinco días. En el caso particular se trata de un solo artículo. Pero para lograr eso no es un tema de declarar... de hacer la declaratoria de urgencia, sino que sería preciso que la misma asamblea en todo caso y tiene facultad modifique su reglamento interno. Modificado el reglamento interno sí podría dar pie posiblemente o a establecer la eliminación de una segunda lectura en lo que corresponde a la discusión de la Asamblea Nacional porque esa parte básicamente se establece en los reglamentos que surgieron de la propia asamblea. Por eso es que se dice que la asamblea en todo caso es soberana. Pero básicamente frente a la modificación de su reglamento sí ciertamente ellas pueden establecer las correcciones del lugar. ¿Particularmente tú qué entiendes que sería lo más idóneo hoy? Bueno, yo creo que cinco días más, cinco días menos. Creo que también de todas maneras es un artículo exclusivo, 124. Mucha gente pensará que no es necesario establecer cinco días más donde la ciudadanía ha vivido durante más de un mes un proceso de discusión, de una sociedad un poco... influenciada de lo que ha sido todo este debate y yo creo que para mí, en lo personal, creo que en el futuro en cualquier circunstancia y situación no debería establecerse el criterio de doble lectura en la Asamblea Nacional, sino de lectura única. Perfecto. Muchísimas gracias, Tommy. Bueno...